Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar a continuación más imágenes nuevas de la figura Gigawax el cual como sabemos es la figura del crossover entre Transformers y Back to the Future precisamente el cual obviamente es el DeLorean, el autoprotagonista de esta película y bueno vamos a ver las imágenes, bueno acá podemos ver a Gigawax, o sea el DeLorean de Volver al Futuro en su modo vehículo, bueno podemos ver que acá representa la versión de la segunda película y además podemos ver que está encima de un pedestal, vamos con la siguiente imagen y acá podemos verlo en su modo robot, podemos ver que tiene su cañón, podemos ver que tiene podemos ver que tiene esa barra que ayuda a Marty McFly en la primera película a regresar a 1985 precisamente bueno y además se puede apreciar que en su pecho está el condensador de flujo y están precisamente las fechas a la que se viaja, a la que viajaron tanto Doc Brown como Marty McFly en las diferentes películas bueno y acá podemos verlo, acá recrea la versión de la primera película con la ya mencionada con la ya mencionada barra que como sabemos hace regresar a Marty McFly a su año bueno y acá podemos ver que aquí está instalado el reactor Mr. Fusion el cual es del DeLorean de la segunda película que Doc Brown lo instala en sustitución del depósito de plutonio en la segunda película bueno y acá podemos verlo en el interior de su empaque bueno y acá podemos ver la parte posterior de la caja bueno y acá podemos ver las instrucciones bueno acá podemos ver, no, no son las instrucciones son por ejemplo, estos son los datos este es un dato que está en distintos idiomas uno de ellos obviamente en español de lo que dice el personaje Gigawatt que está listo para toda misión cuando Marty McFly y Doc Brown necesitan viajes en el tiempo bueno y acá podemos ver nuevamente la parte frontal de su empaque, de su caja bueno acá podemos verlo, bueno, todavía dentro de su plástico y podemos ver que junto a él está la... que junto a él está el libro de instrucciones de esta figura bueno y acá podemos ver la portada de este mismo catálogo de instrucciones bueno acá podemos ver el arma que usa esta figura bueno acá podemos verlo, podemos ver que tiene sus puertas de ala de gaviota abiertas y podemos ver la parte posterior del DeLorean o sea el modo vehículo de Gigawatt bueno acá podemos ver por ejemplo otro, un detalle de la parte posterior de su modo vehículo o sea el DMC-12 de Volver al Futuro bueno ahí podemos ver, ese es donde se le pone el reactor Mr. Fusion bueno y acá podemos verlo en modo vehículo desde la vista posterior y desde el costado derecho y acá podemos verlo desde el costado izquierdo bueno acá está junto con Ecotron precisamente el cual es el Cadillac es precisamente el furgón Cadillac el Echo One bueno no sé cómo se pronuncia el Echo One de Ghostbusters los Cazafantasmas y acá podemos verlo nuevamente en su versión de Volver al Futuro 2 también en el mencionado pedestal bueno y acá podemos ver la parte de abajo del juguete en su modo vehículo bueno y además podemos ver que al igual que en su versión de la segunda película la rueda se puede la rueda se puede bajar la rueda se puede bajar con el fin de volar tal como ocurre en la segunda parte bueno y acá podemos ver la parte frontal de esta figura bueno acá podemos verlo armado con su cañón y su y su poste bueno y acá podemos verlo bueno acá podemos ver acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo con sus famosas puertas de alas de gaviota abiertas y acá también con sus puertas de alas de gaviota abiertas y también en modo vehículo bueno acá también con las puertas abiertas y y visto desde la parte trasera bueno acá nuevamente desde el costado izquierdo y desde la parte trasera y bueno esas eran todas las imágenes y ah no bueno esa bueno lo mismo también bueno acá podemos verlo en modo robot desde el desde la parte o sea desde arriba ya bueno acá en modo robot en primer plano ahí podemos ver las fechas las que viajaron en las diferentes películas por ejemplo 26 de octubre del año 85 21 de octubre del año 1015 y y y y 12 de noviembre del año 1955 bueno y acá nuevamente junto a ecotron de los cazafantasmas y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot bueno y acá en su modo robot visto desde atrás acá nuevamente la parte posterior de su modo robot bueno acá también en su modo robot junto a ecotron bueno y acá podemos verlo con su poste y su arma también en modo robot bueno acá en modo robot visto desde arriba y desde el costado izquierdo bueno acá podemos verlo nuevamente junto con ecotron bueno acá podemos verlo con su poste de la primera película en modo vehículo acá podemos ver nuevamente el nuevamente el el reactor el reactor Mr. Fusion bueno acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo bueno acá nuevamente mostrando el reactor el ya mencionado reactor Mr. Fusion y bueno esa era toda la imagen y con esto me despido adiós que me fuera chao bueno acá vamos a verlo bueno acá